Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Villuela y quería recomendarte encarecidamente que fueras a ver el 28 de noviembre el Teatro EDP Gran Vía, la gran gala No te ría solo, el humor al servicio de una buena causa. Yo no puedo estar, lo siento un montón perderme esta fiesta, pero como os quiero mucho, me gustaría que no os la perdierais porque os vais a divertir mucho y además vais a contribuir a algo que merece mucho la pena. Un abrazo grande desde este camerino que me impide estar allí mañana. Un abrazo, chao.